Bienvenidos familia, ¿cómo están? Bienvenidos sean ustedes. Les traemos información de la buena como siempre en esta ocasión del IRS en un comunicado que ellos dicen que traen buenas noticias. Vamos a ver de qué se trata todo esto. Más platica para el pueblo, ¿será? Eso se ve prometedor, se ve prometedor. Vamos a ver si es cierto lo que están diciendo. Así que usted quédese aquí tranquilito, que aquí le hacemos compañía, mientras cocina, mientras se baña, mientras lo que sea que usted esté haciendo. Aquí le hacemos compañía. Así que veremos de qué tratan estas noticias del IRS, que están buenísimas. Eso es. Pero antes de explicarles, porque son dos cosas que les estaré compartiendo en esta ocasión, les hago una pregunta, adivinanza. Vamos a ver ustedes si saben. Se la voy a dar inmediatamente la respuesta, pero quiero ver si saben. La pregunta dice así. ¿Cuál es el animal más viejo del mundo? Repito la pregunta. ¿Cuál es el animal más viejo del mundo? Te voy a dar como tres segundos. Tres, dos, uno. La respuesta es la vaca. Y todos dirán, la vaca. ¿Por qué la vaca? Si hay unas que hay jóvenes, otras que no hay. Pues no. Es la vaca porque la vaca aún se ve en blanco y negro. Ay, 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 familia. Espero que les haya gustado. Un chistecito inocente para que usted lo pueda compartir ahí con sus amistades. Por la familia, con quien usted quiera en las reuniones. Así que, bueno, espero que les haya gustado. Y ahora sí. Dos notas estaremos viendo del IRS. Pongan mucha atención. Tome papel y lápiz si quiera anotar. Y vamos adelante. Empezamos. Fíjense que el IRS dicen que están saliendo de debajo de la pila porque están básicamente sacando así. Se les inundó ahí la posa latina del baño completamente de toda esta gran pila de declaraciones que tienen millones atrasadas. ¿Verdad? Millones de declaraciones atrasadas de impuestos que no han podido procesar. Pero dicen ellos que tienen la buena noticia, estaban diciendo su comisionado, de que todas estas declaraciones que fueron acumuladas después del cierre de la pandemia masivo que uso y que ellos se quedaron con menos personal y que tuvieron más trabajo por los cheques de estímulo. Dicen ellos hicieron un anuncio el día martes y dijeron que para fines de esta semana habrán aprobado todas y cada una de todas las declaraciones de impuestos individuales originales que se presentaron en 2021 y que no contenían ningún tipo de error. Repito. ¿Cuáles son las declaraciones que habrán terminado para fin de semana? Las declaraciones individuales. O sea, las que hicieron en carácter de solteros y que no contenían errores. Cabiche. Habrán terminado con todas ellas. Lo cual es maravillosa noticia. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que muchos de ustedes que me han estado preguntando recibirán sus reembolsos, que por cierto el promedio anda por ahí de arriba de los 2.000 dólares con todos los créditos y todas las cuestiones que iban a recibir. En promedio por el año 2021. Son buenas noticias. Muchos empezarán a recibir ya depósitos en el IRS. Entonces, ya de por sí, a inicios de semana ya me escribieron un par de personas que, como yo les digo siempre, déjenme saber cuando ya vayan recibiendo sus reembolsos. Me estuvieron haciendo preguntas. Habían hecho algunos, les dimos algunos consejillos por ahí y me dijeron, Howard, ya los recibimos. Eso fue ahí por el día lunes que me estuvieron escribiendo y otra persona el día domingo. Entonces, ahora estoy seguro que muchas más me van a empezar a escribir a raíz de este comunicado que les estoy haciendo. Me van a empezar a decir que ya recibieron su reembolso. Entonces, el IRS tomó una serie de pasos para poder abordar este problema y la agencia está en camino de completar el procesamiento del formulario 1040 presentado originalmente y recibido en 2021. Esta misma semana. Maravilloso. Al superar la acumulación de 2021 de alrededor de 8 millones de devoluciones, la agencia dijo que alcanzó un nuevo hito para volver a la normalidad según un funcionario del Tesoro. Todavía hay mucho trabajo de recuperación por hacer y si bien el IRS procesó la gran mayoría de las declaraciones presentadas en este año, tiene aproximadamente el doble de declaraciones pendientes para 2022 que en un año normal. Millones de estadounidenses todavía están esperando sus reembolsos. Pero eso no significa que la cartera de pedidos del año pasado se haya convertido simplemente en la cartera de pedidos de este año. La agencia está por delante de donde estaba en este momento el año pasado por alrededor de un millón de devoluciones, dijo este funcionario del Tesoro. Para retomar el rumbo, como dijeron, el IRS anunció una importante iniciativa de contratación a principios de este año, que aquí lo compartimos, diciendo que incorporaría un total de 10 mil nuevos empleados y la mitad de ellos serían contrataciones aceleradas. O sea, estaban con todo bien enfocados, tenían un montón de gente haciendo entrevistas, bla, 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 para poder reclutar gente, entrenarlos, capacitarlos y que pusieran manos a la obra para poder procesar estas declaraciones. Entonces, de esos 5 mil posibles empleados, 3 mil recibieron ofertas de trabajo y 1 mil 500 se incorporaron con éxito. También dicen, han readaptado a 2 mil empleados existentes de la agencia para que trabajen específicamente en la eliminación de los atrasos. La pandemia asestó un duro golpe de operaciones del IRS. La agencia tiene una fuerza laboral comparable en tamaño a la que tenía en la década de los 70. Imagínense ustedes, como si la población no ha ido creciendo, como que si no hay más declaraciones que procesar. Y todavía siguen con una cantidad pequeña de empleados comparada nada más, igual con la de la década de los 70. Es terrible todo eso. No tienen la capacidad de escanear documentos y todavía usan el lenguaje de programación COBOL. Ni siquiera sé si lo estoy pronunciando bien porque no soy programador. Desarrollando originalmente, fue desarrollado ese programa en la década de los 50 en una de las primeras fases de la computación. Y todavía siguen usando eso. Qué gran retraso, lamentablemente. Por eso es que la agencia está solicitando al Congreso que les proporcionen fondos adicionales para actualizar su tecnología y ampliar su fuerza laboral. Porque de lo contrario, esto se complica mucho y así no se puede trabajar como ellos quisieran. Y dar los resultados que se esperan. Así que, bueno. Pero ese no es el único anuncio que hizo el IRS. Aquí se viene otro anuncio. Como les digo siempre, quieren verificar esta información, vayan a la página del IRS.gov para que usted pueda verificar que los datos que le estamos pasando acá son claros. No más que aquí le ponemos un poco de explicación para que lo puedan entender. Otro anuncio que hicieron. Anunciaron que hay opciones ampliadas de bots de voz para ayudar a los contribuyentes elegibles a verificar fácilmente su identidad para configurar o modificar un plan de pago y evitar largos tiempos de espera. Esto es parte, dijo Chuck Rettig, el comisionado del IRS, de un esfuerzo más amplio del IRS para ayudar a mejorar la experiencia de los contribuyentes. Seguimos buscando formas de ayudar mejor a los contribuyentes y eso incluye ayudar a las personas a evitar, a esperar y tener que hacer una segunda llamada telefónica para obtener lo que necesitan. Estos bots de voz ampliados son otro ejemplo de cómo la tecnología puede ayudar a la IRS a proporcionar mejor el servicio de los contribuyentes. Los bots de voz son aquellos que cuando usted llama son mensajes pregrabados que ellos dejan ahí y usted dice, selección 1, ¿qué es lo que quiere hacer? Quiero emitir un pago. Diga 1 o diga emitir un pago. Usted presiona 1 o diga, y después le dice, para emitir un pago usted necesita contar con la siguiente información. Su declaración más reciente, bla, 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 bla. Esos son los bots de voz, los que ya son mensajes pregrabados y se ejecutan, dicen, a través de un software impulsado por inteligencia artificial que permite a la persona que llama navegar por una respuesta de voz interactiva. El IRS ha estado utilizando este mecanismo en numerosas líneas gratuitas desde el mes de enero, lo que permite a los contribuyentes que quieren hacer pagos simples o que tienen preguntas de notificación, obtener lo que necesitan rápidamente y evitar las largas esperas telefónicas que uno hasta se queda dormido ahí, porque es una despérdida de tiempo total. Y están, dicen, los contribuyentes siempre pueden hablar con un representante telefónico que hable inglés o español si es necesario. Aunque yo he notado que cuando pide uno hablar en español, todavía la espera es aún mayor. Entonces usted debe considerar eso. Si es algo simple que quiere hacer como un pago, puede utilizar estos mensajes pregrabados para que usted pueda hacerlo. Después dice, los contribuyentes elegibles que llamen a las líneas gratuitas de este sistema y deseen analizar las opciones de planes de pago, pueden autenticar o verificar sus identidades a través de un proceso de creación de un número de identificación personal o PIN. Configurar un PIN es sencillo, dicen, es fácil, no tiene que preocuparse. Entonces, necesitarán nada más su factura del IRS más reciente y cierta información personal básica para completar el proceso. Hasta la fecha, dicen, estos mecanismos han respondido a más de 3 millones de llamadas. A medida que agregan más funciones para que los contribuyentes resuelvan sus problemas, anticipo, dice Darren Gillott, que muchos más contribuyentes obtendrán el servicio que necesitan de una forma rápida y sencilla. Eso lo dijo Darren Gillott, subcomisionado de servicios pequeños del IRS. Pues, se planean aún, porque no se van a quedar solamente con eso, ya que vieron que les está dando un buen resultado, van a tratar de maximizar el servicio de estos mensajes pregrabados. Dicen que se planean mejoras adicionales del servicio en este mismo año 2022, que permitirán a las personas auténticas obtener las siguientes cosas. Primero, transcripciones de cuentas y declaraciones. Segundo, historial de pagos. Y tercero, saldo actual adeudado. Eso será muy pronto, estará disponible este mismo año también. Cosas nuevas para que usted pueda agilizar todas esas cosas. El historial de pagos y todas estas cosas muchas veces pueden servir cuando uno está aplicando para algún préstamo o alguna cuestión de crédito. Les pueden servir y se les piden estas cosas. Por eso es que es importante que lo pueda obtener por esta vía. Además de las líneas de pago, dicen estos mensajes de voz, ayudan a las personas que llaman a la línea gratuita con respuestas generales de procedimiento a las preguntas más frecuentes. También agregaron mensajes de voz para la línea gratuita de crédito fiscal anticipado por hijos. En febrero, desde el mes de febrero está esto, para brindar asistencia similar a las personas que llaman y necesitan ayuda para conciliar los créditos en su declaración de impuestos del 2021. Así que, aquí está esta información que es muy pero muy buena. Y familia, espero que les sirve, hemos llegado al final de este video. Ahí está. Si les gusta este tipo de información, suscríbanse, no pierde el tiempo. Aquí está haciendo clic y activa la campana de las notificaciones y ya está. Así que yo me despido de todos ustedes. Se me cuidan mucho. Les mando un tremendo chócala. Y será hasta la próxima. Chao, chao.